Ante la solicitud de Jorge Rodrigo Tobar de intentar llegar al Congreso de la República por la circunscripción especial de paz con el aval de la Asociación de Paz Es Vida Pa' Vida, el senador Antonio Sanguino radicó ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria para que este candidato, quien es hijo de alias Jorge 40, no llegue a ocupar ese cargo. Ante el anuncio de Jorge Rodrigo Tobar de intentar llegar al Congreso de la República por las circunscripciones especiales de paz y con el aval de la Asociación Paz Es Vida Pa' Vida, el senador Antonio Sanguino radicó en el Consejo Nacional Electoral solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del hijo de alias Jorge 40. Tobar aspira a ser elegido representante a la Cámara por la circunscripción número 12 transitoria especial de paz la cual se compone por 13 municipios de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena departamentos donde delinquió el bloque norte de las AUC, a pesar de los crímenes atroces en los que está comprometido alias Jorge 40. Hemos radicado precisamente el día de hoy esta solicitud de revocatoria de la inscripción como candidato a una de las 16 curules asignadas o reservadas para las víctimas en la circunscripción especial número 12, la del Cesar, Guajira y el Magdalena. Revocar, estamos solicitando la inscripción del hijo de Jorge 40, más conocido como Yoyo Tobar, su nombre de pila es Jorge Tobar Jr. Cabe recordar que Jorge 40 comandó un ejército de 3.000 paramilitares que operó en el norte de Colombia y que entre los años 1996 y 2006 asesinó a 900 personas en masagres cometidas en el Cesar, Magdalena y Atlántico. Según datos del informe, en honor a su memoria, víctimas del bloque norte de las AUC en el Caribe colombiano, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Hoy es un día para recordar los atroces hechos cometidos por las AUC. Un día como hoy en el 2001, el bloque norte comandado por el Jorge 40 cometió una masacre en la vereda Moro Caso del municipio de San Juan del Cesar, en la cual fueron asesinadas seis personas, recordó Sanguino. Señala la solicitud que Jorge Rodrigo Tobar ha tenido todos los derechos como ciudadano, lo que le permite participar como cualquier ciudadano a una curula en la Cámara de Representantes. Lo que no es aceptable, según Sanguino, es la ofensa a las más de 9 millones de víctimas que dejó el conflicto armado. Todos estamos de acuerdo que Jorge Rodrigo no cometió delitos, estos los cometió su padre, pero debe ser consciente y respetar las víctimas que el fenómeno del paramilitarismo dejó en el país y en el cual estuvo vinculado su padre. Jorge Rodrigo puede participar en otros escenarios políticos, no en las curules de las víctimas, recalcó Sanguino. Finalmente, el congresista de la bancada verde manifiesta que por esas y otras razones, el hijo de alias Jorge 40 no reúne los requisitos de elegibilidad propios de la circunscripción transitoria especial de paz, motivo por el cual solicita formalmente al Consejo Nacional Electoral que revoque dicha candidatura. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.